hola cómo están amigos y amigas bienvenidos y bienvenidas una vez más a un vídeo de la huerta de daniel estamos revolviendo nuestro montón de tierra y restos orgánicos para hacer compost te voy a mostrar cómo es la forma más simple la forma en que lo estoy haciendo yo porque no tengo todavía un cajón para compostar pero vi por ahí que se puede hacer de esta manera haciendo simplemente una pila con las materias que queremos que los microorganismos descompongan para proveernos de compost que nos sirve luego para enriquecer la tierra de nuestros cultivos podemos aprovechar y no desechar los residuos de los vegetales que consumimos que si los compramos pues estaríamos desperdiciando algo por lo que pagamos pudiendo utilizarlo eso me parece muy bueno la utilización al máximo de lo que compramos y de lo que tenemos si lo cultivamos también es importante según leí por ahí también un 30% el material se convierte en comp lo cual es muy bueno es un un rendimiento bastante alto algo que leí también que conviene hacer es cortar en pedacitos pequeñitos los materiales por ahí alguien desaconseja que se utilicen cítricos como ven esto es un pedazo de naranja que está hace mucho y la verdad que si tarda mucho en descomponerse por aquí he tirado algunas papas que eran pequeñas convendría picarlas luego lo voy a hacer y les cuento que por aquí no había lombrices había que cavar muy profundo para encontrarlas y ahora estoy viendo que aparecen varias por eso estoy revolviéndolo con cuidado para que no se lastimen las lombrices que son de las que más aceleran este proceso por aquí anda otra y cuando revolvemos aparecen más lo que podemos utilizar como decía son restos vegetales pero no solamente restos vegetales por lo pronto voy a agregar aquí esto que estuve guardando un par de días que son cáscaras de verduras básicamente restos de la lechuga lo que no se usa etcétera además de los restos vegetales y también se pueden utilizar excrementos de animales herbívoros es decir caballo cabra ovejas siempre que sean animales herbívoros que sepamos que sólo comieron vegetales porque es sabido que los animales que se crían de forma industrial les dan un montón de cosas tema para hablar otro día pero bueno en el caso de que tengamos y que sepamos el origen también sirven hay un montón de lombrices les juro que no había ninguna era muy difícil encontrarlas y aquí están apareciendo muchas me encanta quiere decir que está funcionando tenemos esto hace más o menos 20 días y se está poblado de lombrices bueno aquí está lo que encontré por ahí que es bueno miren se dan cuenta que es pues sí es lo que estaban pensando cartón hay que utilizar el cartón que no esté impreso por eso saqué las partes donde no tenía ningún poco de tinta y esas son las que pongo aquí al revolverlo lo que hago también es llevar hacia adentro lo nuevo que puse seguramente si tuviera un cajón el proceso se aceleraría pero vamos a empezar probando de la manera más simple por ejemplo aquí queda un pedazo en realidad es una manzana entera vamos a tener que picarla un poco se puede utilizar decíamos entonces acerrín virutas de madera siempre que sean maderas naturales no tratadas cenizas de madera en poca cantidad se recomienda hojas cítricos también esto en poco por ejemplo porcentaje pasto estiércol de animales herbívoros podas de frutales tiernos verduras de café hierba otra cosa importante es la aireación hay que revolver esta pila una vez por semana y también mantenerlo húmedo y además mantenerlo tapado luego a esto le ponemos un plástico porque si le da el sol por un lado se evapora se calienta demasiado tiene que haber una buena temperatura pero moderada no caliente para que trabajen los microorganismos y nuestras amigas lombrices vamos a agregar un poco de cenizas de madera aquí estamos saliendo del invierno y entonces hemos quemado madera para calefacción aquí tenemos otro uso para ella para el compost es importante también controlar que no emanen malos olores porque eso significaría que algo está funcionando mal no tenemos que agregar excrementos de perros o gatos por lo que vuelo huele a tierra así que está muy bien huele a tierra húmeda a cuando empieza a llover vamos a soltar esta amiga para que siga trabajando ah 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 vamos a darles una ayuda a los microorganismos y lombrices esto está muy grande vamos a procesarlo un poco ahora creo que va a estar más digerible y las patatas batatas se ponen en verdad duras así que la próxima cuando las incorpore tendré que hacer esto porque si no me imagino lo que les va a costar reducirlo todo reducirlo todo a compost ahora habría que mantenerlo húmedo y mantenerlo en la sombra que no le dé la luz directa del sol si les ha gustado el vídeo ya saben regalenme pulgares arriba si aún no lo hicieron suscríbanse al canal porque así se activan las notificaciones se van a enterar cada vez que subamos nuevo contenido sigan viendo el canal ha sido un placer compartir con ustedes esta nueva experiencia será hasta la próxima no olviden que siempre es buen momento para cultivar no 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 Gracias por ver el video.